Здравствуйте! ¿A Dal Dal goma? No. Dal Dal usó. ¡Eh! ¡Normal es disque y postalga! ¡Para quedarnos con el canto, soy yo! ¡Aceler! ¡Y méteme el chambón pata abajo! ¡Méteme el chambón pata abajo! ¡Ves, vamos a ver quién es bravo! ¡Aquí va a pillar y te sobra, tira pa' ver si vas a dar la lina! ¡Aceler! ¡Y méteme el chambón pata abajo! ¡Te voy a dar el chambón de abajo! ¡Ves, vamos a ver quién es bravo! ¡Aquí va a pillar y te sobra, tira pa' ver si vas a dar la lina! ¡Bling, bling, record! ¡Para todo esto que está el paseo! ¡Nunadería de joya vocalizante! ¡Va hasta el cachorro de ignorantes! ¡Que están viviendo la vida atrasado y no al instante! ¡Ontar! ¡Record! ¡Aceler! ¡Métale el chambón a la mía! ¡Que le apita el combustible con un poco de la lina! ¡Y el cielo milla y no es cuando tía! ¡Aceler y dame a la mía! ¡Se requiere la mía! ¡Pa' tirarse la misión pa' la mía! ¡Aceler y dame sus penas! ¡Es pa' que pruebe de mi cena y pierda por pena! ¡Eche el dos en la calle rompiendo los esquemas! ¡Aceler! ¡Y métame el chambón pata abajo! ¡Wow! ¡Métame el chambón pata abajo! ¡Deja! ¡Vamos a verte en el bravo! ¡Aceler y métame el chambón pata abajo! ¡Wow! ¡Te voy a dar el chambón pata abajo! ¡Deja! ¡Vamos a verte en el bravo! ¡Adiós! ¡Vamos a verte en el bravo! ¡Adiós! ¡Vamos a verte en el bravo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a verte en el bravo!